Tras la muerte de María José Silva, la estudiante de comunicación social de la Universidad de Cartagena, que falleció en días pasados a causa de la negligencia de la EPS Café Salud en la que se encontraba registrada, sus familiares y allegados cercanos, indignados por la muerte abrupta e injusta de la joven, realizarán distintas actividades en la que se encuentra una marcha donde alzarán sus voces para pedir justicia y que esta situación tan lamentable no vuelva a ocurrir. Esta iniciativa estará realizando actividades de manifestación y actividades en honor a la memoria de nuestra compañera María José y estamos invitando al día viernes 6 de febrero al plantón que realizaremos desde las 8 de la mañana como punto de concentración la Universidad de Cartagena en AC de San Agustín y que tendrá como punto final las oficinas del pie de la popa de la EPS Café Salud o Salud Copa. La marcha se estará llevando a cabo el próximo 6 de febrero alrededor de las 8 de la mañana. Tendrá inicio desde la sede de la Universidad de Cartagena en AC de San Agustín y concluirá con un plantón en las instalaciones de la EPS Café Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!